El PSOE sigue la frente de un CIS en el que Sumar se estrena adelantando a Unidas Podemos. Te contamos esta y otras noticias en sumario de tarde del podcast diario The Objective. Hoy es jueves 20 de abril de 2023. El último CIS de José Félix Tezanos mantiene al PSOE en lo alto de la encuesta, aunque en esta ocasión añade un nuevo participante a la carrera electoral. Sumar, la plataforma política de Yolanda Díaz, entra por primera vez en el sondeo y lo hace con una victoria frente a Unidas Podemos sobre quién se impondría en cuanto a intención de voto. Hoy, además, la división del Gobierno de coalición se ha escenificado en el Congreso. El Pleno ha aprobado la reforma de la Ley del Solo Si Es Sí. Lo ha hecho gracias a los votos favorables del PP, que ha acordado con los socialistas la inclusión en el texto de varias enmiendas y con el visible disgusto de las ministras de Podemos. Además de PSOE y PP, la reforma ha contado con el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, UPN y PDCAT y el voto en contra de la mayoría del bloque progresista. En la página económica hoy en The Objective te contamos que la cúpula del fondo BlackRock, liderada por su consejero delegado, Larry Fink, sostuvo este martes una reunión al máximo nivel con la plana mayor del IBEX 35 en Madrid. La cita se desarrolló entre el más absoluto sigilo y con una docena de empresarios y primeros ejecutivos de grandes corporaciones de origen español, incluyendo a Ferrovial y a su presidente, Rafael del Pino, menos de una semana después de la histórica Junta de Accionistas que decidió su marcha a los Países Bajos. Para terminar, hoy hemos conocido que el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, será exhumado este lunes de la Basílica del Valle de los Caídos, tal y como había solicitado su familia el pasado mes de octubre, cuando alegaron que en su testamento el exlíder falangista dejó manifestada su voluntad de ser enterrado en un cementerio católico. Sus restos serán trasladados al cementerio San Isidro de Madrid, coincidiendo con el 120 aniversario de su nacimiento. Lo dejamos aquí por hoy. Tienes estas y otras noticias en abierto en TheObjective.com. Volvemos mañana. Hasta entonces. ¡Gracias!